Señor Diamond, ¿se puede creer hoy en día en el amor? Por supuesto. Más que nunca. ¿Hay una diferencia entre el erotismo y el amor? No, no hay. El erotismo es una forma del amor y viceversa. ¿Te gusta la música contemporánea? Como a todos, no. Señor Diamond, ¿cuál es tu ambición más importante de la vida? Ser inmortal y después morir.